Buenas noches, bueno, quiero presentar un sistema, Learning Management System, que, bueno, está muy bueno y gracias a Screencastify lo voy a presentar. Bien, tenemos el sistema para ingresar como directores, en este caso, Usuario Testing, vamos a ingresar. Bien, como podemos ver, el Backoffice nos muestra una serie de opciones, entre ellas para administrar los usuarios, ya sean estudiantes o profesores, los cursos que nosotros los vamos a poder administrar desde el Backoffice, las sanciones de formación, la plataforma, sistema, protección de datos personales, entre otras. Vamos a focalizarnos, primero que nada, en crear un usuario, en la lista de usuarios. Aquí podemos ver tres usuarios que habían sido creados, uno por defecto, otro que es por el administrador, que en este caso soy yo, por quien entré como perfil profesor, y después tenía otro usuario, de ejemplo, como estudiante. En caso de que creamos un nuevo estudiante, ingresamos los datos. Aquí dentro de la lista desplegable de perfil podemos ver las opciones, profesor, estudiante, responsable de recursos humanos, administrador de sesiones, superior de estudiantes e invitado. Dado que ya creamos un estudiante, vamos a crear un responsable de recursos humanos. Tenemos la opción de que caduque esta invitación, activar o desactivar la cuenta. Y una vez que llenamos todos los datos, le podemos dar clic en añadir o añadir más. Si fuera añadir más, ya nos ingresaría el usuario creado y podemos continuar a crear otros usuarios. En este caso vamos a darle clic en el botón añadir. Bien, como podemos ver, el estudiante, usuario estudiante YouTube, ha sido creado. Veamos en la parte de mis cursos. Estos tres cursos fueron creados en un ejemplo de cómo se iba a hacer la presentación. Si nosotros ingresamos a uno de ellos, desde el lado del administrador, vamos a ver que tenemos una serie de opciones. En la creación de contenido, como podemos ver, la descripción del curso siempre va a ser pública y va a ser lo que el usuario ya sea registrado o que no está registrado va a poder ver. Después tenemos una carpeta que es la de documentos, que ahí se pueden subir audios, textos y demás. Una opción de elecciones, que yo en este caso la había desactivado, que está muy interesante la interactividad que tiene y la facilidad de administrarse. Estos ojitos, que nosotros le damos clic y desactivamos, nos permiten activar o desactivar, valga la redundancia, para lo que el usuario estudiante va a poder ver o no. En este caso, como podemos ver, está descripción del curso, documentos, activos. Lecciones, enlaces, ejercicios, anuncios, evaluaciones. Bueno, evaluaciones ahora está activo y lo vamos a desactivar. Glosario, asistencia y programación didáctica. Está en este momento todo inactivo. Y aquí tenemos la interacción que le vamos a tener con el usuario, que es agenda, foros, compartir documentos, usuarios, grupos, chat, tareas, encuentras, wiki y notas personales. Vamos a dejar solamente la parte de chat abierta. Y aquí vamos a ver que van a haber solamente dos carpetas. Vamos a salir como profesores, administradores y vamos a ingresar como estudiantes. Bien, como podemos ver, como estudiantes, lo primero que ingresamos es a mis cursos. Si vamos haciendo clic a la página principal, vemos todos los cursos que se ofrecen en el sistema. Y nos podemos inscribir en cada uno de ellos. Aquí aparece un botón que nos va a permitir inscribirnos. En este caso, yo ya había inscrito a este estudiante en estos dos cursos. Fui a la sección de mis cursos y van a ver que aparecen ambos, cursos, informática y chino básico. Bueno, tenemos la barra de herramientas, ¿verdad? Y el menú con la agenda, se va haciendo el análisis del progreso. Y vamos a ingresar a informática como ejemplo. En informática, como podemos ver, los tres botones que se habían activado desde el lado de profesor, descripción de curso, documentos y chat, son los únicos que se van a estar visualizando. Si ingresamos a documentos, vamos a poder visualizar archivos que fueron subidos. En este caso, audio, imágenes y videos. Entonces el alumno va a poder descargar esos archivos y trabajar con ellos. Además de que, bueno, se van a poder, tiene un sistema de escucha de script online. Si yo hago clic aquí, en play, la vamos a escuchar perfectamente. Podemos cambiarnos de carpeta y ver las imágenes dentro de galerías. Bueno, vamos a escuchar perfectamente. Y vamos a ir viendo su progreso. Que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, además que tienen un sistema muy organizado, ¿no? ¿Verdad? Que el profesor es el que va a tener que ir organizándolo. En vez de que vaya dando los cursos. Para que le pongo pausa. Bien, salgamos como estudiantes y veamos cómo van a ver los usuarios que no están inscriptos a ninguno de los cursos y no se le han creado ningún acceso. Bien, el usuario visitante va a ver lo que estamos viendo. Los cursos que ofrece el instituto y, bueno, las puntuaciones y visitas que han tenido cada uno de ellos. En este caso, bueno, uno de los estudiantes le puso cinco puntos a este y eso se va a ir visualizando. Bien, la primera presentación hasta aquí ha llegado.